Bueno, ahora sí, ellos son el futuro nuestro. Cuando hablamos de sembrando narices, precisamente sembramos narices a través de estos nenes, a través de estos pequeños que por primera vez sigo con su adoración, esos ensayos de acá en el Club Villa Roca. Estoy hablando del valet más chiquito, recién formadito, de sembrando raíces bajo la conducción de la profesora Jorge Lina San Pedro. Fuertes aplausos, vamos, aplaudigan los nenes. ¡Gracias! 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 La resistencia es la mía, hay una cruz de madera, una nostalgia de canto y un baile de chacarera. Baile de chacarera, bajo ese cielo estrellado, donde conmolgan los ojos con el viento y el sanchayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!